Música Nuestro amigo, Caso Sobornos El caso sobornos Vea usted mis queridos amigos, atención El caso que llevó Al señor Correa A tener una Sentencia en firme De 8 años de cárcel Escuchen esto El informe Del relator especial de la ONU Revela que en el caso sobornos Existiría injerencia externa Irregularidades Y persecución política Vea usted, ya no somos Ya no es simplemente Un sector de la sociedad Ya no es quienes son afines Al movimiento O al partido o al personaje Sino también a quienes Tenemos por lo menos sentido común De las cosas Esto es sentido común Es decir No estamos hablando Nada en contra Del presidente Lazo Yo les voy a decir Una cosa Lo que está ocurriendo Con Lazo No es culpa mía No es culpa mía por ejemplo Yo quien soy Yo soy alguien Que está con ustedes Trayéndoles información Y diciendo La otra cara De la noticia Lo que no te dicen Tal vez Diciéndote lo que uno Siente y piensa ¿Verdad? Pero no es que yo estoy Tramando un plan Para bajarlo a Lazo El señor Lazo Tiene manifestaciones Porque está yéndose En contra Del pueblo Punto Pare de contar Bueno A lo que iba Hablando de esta situación Es que definitivamente Las intromisiones Para tratar de tapar Ocultar Y evitar Que cierto grupo Surja Fueron evidentes En un proceso Totalmente irregular Por lo menos en los tiempos Y muchas otras cosas Según la fuente Se trataría de un caso De persecución Con el fin De dictar Una sentencia Condenatoria Para evitar La participación De Correa En las pasadas elecciones Bueno Eso Siempre se sustuvo De parte del correísmo Siempre se sustuvo De parte de quienes Hacemos comunicación Independiente Ah ya Ya me acordé ¿Por qué hacía La introducción de Lazo? Porque si Lazo Le respeta La palabra A los agricultores Y respeta Su propia palabra Nosotros no estamos Hablando No estaríamos hablando De una manifestación Estaríamos hablando De qué bien Que está llevándose Adelante El proceso Con los agricultores Bueno El relator especial Sobre la independencia De los magistrados Y abogados De las Naciones Unidas Diego García Sayán Emitió un informe Sobre el denominado Caso Sobornos En el cual Se evidenciarían Varias inconsistencias En el proceso Y se alega Que todo fue parte De una persecución En contra del Ex presidente Correa Y sus coidearios Según la fuente Se trataría De un caso De persecución Dada la indebida Utilización Del aparato Administrativo De justicia Con el fin De dictar Una sentencia Condenatoria Por medio De un proceso Judicial Acelerado Que no contó Con las garantías Básicas De un juicio justo Y las garantías Del debido proceso Se lee en el documento Eso era obvio ¿No? Eso era obvio Es decir A ver Las campañas Con Correa Aquí adentro Hubiese sido distinta A la que se vivió Con Correa afuera Totalmente diferente ¿No? De una u otra manera Y miren Que aún así Que han querido Golpear Por ejemplo A este sector político Oiga No han podido Bajarlos Por decir Puchica El Correguismo Participó Y quedó en quinto lugar ¿No? Estuvieron a punto De ganar la presidencia Y ganaron la primera vuelta O sea Es una cosa De tomar en cuenta Con todo el aparataje Que se hizo Los panas Todavía siguen En pie de lucha Eso es interesante O sea Eso como política Es interesante Más allá de Fanatismos Más allá del humor Que yo puedo tener O de la crítica Que yo siempre he hecho Y lo seguiré haciendo En este contexto El relator especial Encontró Que existió La falta De independencia judicial Y de imparcialidad De los jueces Y otros operadores De justicia Incluida la fiscal Diana Salazar Cambio de magistrados Para armar el caso Y múltiples violaciones Al debido proceso Uff De la misma manera García Sallán Observó Que este proceso judicial Se realizó Dentro del marco De la reforma Institucional Determinada En el referéndum 2018 Que creó El consejo De participación Ciudadana Y control social Transitorio El que Entre otras cosas Modificó La forma De evaluar Nombrar Y sustituir Jueces Con injerencia Del poder Ejecutivo Acuérdense Lo que ocurrió Con todo este consejo Y nada Todo lo que hicieron Deshacieron Y hoy estamos viendo Las consecuencias Todo Por desmontar El correísmo Yo siempre digo Y si ya desmontaron Les ganaron Ya deberíamos estar bien Supuestamente Para el grupo Que apoyó A Moreno Que le dijo Que estaba muy bien Y que desmontó El correísmo Entonces quiere decir Que ya deberíamos Ser un paraíso Desde la época De Moreno Y nunca fue así Pero Lazo va A replicar Las mismas acciones De Moreno Para tratar De sostenerse En el poder Eso es evidente Asimismo En la información Se recopiló Se señala Que la sentencia En el caso Sobornos Desde el punto De vista Técnico Jurídico Tiene inconsistencias Que guardan Relación Con la independencia Judicial Por el atropello Al procedimiento Seguido Y por las violaciones Al debido proceso Ante esto Diego García Sayán Expresó su preocupación Por las alegaciones Hechas sobre La posible violación De la independencia Judicial Por la injerencia De otros poderes Del estado Ya que Varios magistrados Fueron sustituidos Por jueces temporales Algunos de los cuales Conocieron y resolvieron El caso Sobornos Habrá que ver Qué respuesta Tiene En este caso El señor Rafael Correa Habrá que ver Qué posturas Asume Dentro de lo Legal Obviamente Este tipo De figuras Este tipo De información Me imagino Que cambia mucho La dinámica De lo que está Ocurriendo Y algo Va a ocurrir Vean Mis queridos amigos Siempre en política Va a haber discrepancias Siempre en política Va a haber Peleas Pero Usted Yo por ejemplo Yo espero y aspiro Nunca a participar Pero si yo Participo Yo no tengo por qué Tenerle odio A mi contrincante Yo puedo determinarlo Como un adversario Que tengo que ganarle Pero en el momento Que yo le transmito Odio Ya trastoco Todo lo que es Todo lo lindo De la campaña política Porque la campaña política Es bonita Particularmente A mi me gusta La campaña A mi no me gusta Cuando empieza Con la pendejada Y con todo Y con esto Y vea Incluso la campaña sucia Que también En ciertos niveles Siempre se da De lado y lado La campaña creativa Pero lo que no Estoy de acuerdo Es en tratar De ganar Por ejemplo Yo Ganar Pero haciendo Que el otro No participe Eso no es ganar Eso no es ganar Eso es cobardía Por ejemplo Yo participo Con ese man Ese man Lo quiere la gente Es loco Yo participo Pero yo no puedo ganar Haciendo que el man Se caiga Haciéndolo trompezar Mandándole a poner Una piedra Para que se dañe el pie Y no venga a correr En la competencia Más o menos Eso no es ganar Eso es ser trampa Eso es ser mentiroso Contigo mismo Y luego cuando llegas No sabes que hacer Tú participas Y si la gente Lo quiere a ese loco A ese loco Lo quiere ¿Quién soy yo Y quién eres tú Para evitar Que la gente vote Y quiera a ese loco? Vean Ahora mismo Yo por ejemplo No estoy de acuerdo En muchas cosas Que hace el presidente No estoy de acuerdo No me gusta ¿Quién que voy a decir? Tiene que seguir Como en el poder Pues no porque Tendrá que cambiar Ojalá que así sea Y no replique lo de Moreno Porque si no No va a durar O quién sabe Si va a durar Porque todos los poderes Se van a juntar Para protegerlo No va a durar No va a durar ¡Gracias!